Soñar Vivo el drama de esperarte Hoy, mañana, siempre igual Dolor que muerde las calmes Herida que hace gritar Vergüenza de no olvidarte Si yo sé que no vendrás sola Favorosamente sola ¿Cómo están los que se mueren? ¿Los que sufren? ¿Los que quieren? Así estoy por tu impiedad Sin comprender ¿Por qué razón te quiero? ¿Y qué castigo de Dios Me condenó al horror De que seas vos? Vos solamente, solo vos Nadie en la vida más que vos Lo que deseo Y entre la risa y las burlas Yo arrastré mi amor Llamándote Siempre De pasiones maldecidas Que uno trae desde otras vidas Y las sufre hasta morir Dolor de bestia perdida Que quiere huir del puñal Yo me revuelco sin manos Para librarme de tu mal Solar Solar Despiadadamente Solar Mientras grita mi conciencia Tu traición La de tu ausencia Hoy, mañana Y la de tu ausencia Siempre igual Sin comprender ¿Por qué razón te quiero? ¿Y qué castigo de Dios? Me condenó al horror De que seas vos Vos solamente, solo vos Nadie en la vida más que vos Lo que deseo Y entre la risa y las burlas Yo arrastré mi amor Llamándote 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 Gracias por ver el video